Hola cabres, ¿me recuerdan? ¿You remember? Les vengo a decir que lo que tenemos por delante es histórico, no lo dejen pasar. No es por tía, no es por mí, es por nuestros viejos, por nuestros papis, por nuestras mamis. ¡Ascúrrete gratis! Yo apruebo, ¿ah? ¡Ejale! ¿Apruebo? ¿Apruebo? ¡Apruebo! Y con convención constitucional. ¡Qué tanta wea! Ya, por cabres, para que no estén los mismos de siempre, para que valga la pena, con todo, sino para que apruebo. ¡Apruebo! ¡Ah! Y se sea convención constitucional, paritaria, pueblo originario, plurinacional, nomás FP, LGBT, perro matapaco, no rompan los mosaicos, quito a la wea. ¡Ah, está claro, ¿no? ¡Ah, está claro, está claro! ¡Ah! 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 ¡Ah!